Tumba en línea y candidatura de Raúl Morón Morón es un títere que puede ser sustituido por otro, dice Cristóbal Arias Nadie ha reclamado a niños de 8 años abandonados en Morelia Y en los deportes, sube al podio ciclista michoacana en Puerto Rico ¿Qué tal amigas y amigos de Cuadratín? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Soy Enrique Alcázar, les saludo con gusto en este ya casi cierre de semana Hoy es jueves 25 de marzo de 2021 Vámonos con las noticias porque este mediodía en una cerrada votación El INE decidió cancelar el registro de Raúl Morón al gobierno de Michoacán Vamos, le tumba la candidatura cuando apenas aquí el IEM estaba haciendo la valoración respectiva ¿Por qué la tumbó a juicio del INE esta votación que le dio dividida de 6 a 5? Porque no reportó gastos de pre-campaña Y el reporte que sí hizo, o sí hicieron también otros aspirantes A los cuales de momento les cortan las alas Fue o estuvo fuera de tiempo Vamos a la nota En una cerrada votación, el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Determinó cancelar la nominación de Raúl Morón Orozco Por no comprobar en tiempo y forma sus gastos de pre-campaña Durante una maratónica sesión, el michoacano dividió la opinión y voto de los 11 consejeros del INE Cuya votación final fue de 6 votos a favor del proyecto Que consideraban la anulación de la candidatura Y una sanción contra 5 consejeros que opinaron que la decisión del máximo órgano electoral fue más que severa En medio de un intenso debate, los consejos apostaron por la legalidad y transparencia en el uso de los recursos públicos Su origen y destino Más aún cuando la figura del dinero sucio proveniente de grupos criminales puede entrar en las campañas políticas Junto con Raúl Morón también fueron anuladas las aspiraciones de Alfredo Ramírez Bedoya e Iván Pérez Negrón Ambos aspirantes a la candidatura de Morelia por el partido de Andrés Manuel López Obrador Este jueves, el Pleno del INE abordó el caso de 59 expedientes La mayoría de Morena, que no cumplieron con la comprobación de gastos de precampaña Apenas hace unos días, el alcalde con licencia se registró ante el IEM como candidato de Morena y el PT Y estaba en espera de que le fuera confirmada la candidatura Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín Bueno y en esta noche le preguntamos, ¿está a favor o en contra? ¿A favor o en contra de anular la candidatura de Raúl Morón? Tal y como lo ha decidido esta mañana el Instituto Nacional Electoral ¿Está a favor o en contra de anular la candidatura de Raúl Morón? Y bueno, el profesor Raúl Morón Orozco, por supuesto que reaccionó rápido ante sus redes sociales O a través de sus redes sociales calificó la decisión del INE como ilegal Que va más allá de sus atribuciones y que atenta contra los derechos políticos de las y los michoacanos Que luchan por la transformación del Estado En su cuenta de Facebook puso Pero no vamos a permitir que se atropelle la voluntad de nuestra gente Acudiremos al Tribunal Electoral a defender la democracia Acudiremos con la confianza en que la razón nos ampara Dice el profesor Raúl Morón Orozco ante esta situación Y también hay reacciones en otros frentes Por ejemplo, lo que es PRI, PAN y PRD Por supuesto que están a favor de anular esta decisión Para el senador con licencia Cristóbal Arias Solís Y también buscó ser candidato de Morena al gobierno de Michoacán Y no lo logró, dice Es intrascendente Morón o cualquier otro Son un títere Un títere de la mafia del poder en Michoacán Ha dicho el llamado cachorro de Churumuco Cristóbal Arias Solís Y bueno, también sobre el particular se pronunció Le preguntaron al gobernador Silvano Orioles Conejo ¿Qué opinaba de esta decisión? Y si a juicio del gobernador Si hubo o no actos de precampaña Que es por lo que también se le está sancionando ¿En cuanto a que no reportaron gastos de la precandidatura? Simplemente que se aplique la regla, la ley Y eso hay que exigirlo para todos Independientemente del partido que sean Pero claro que se tiene que aplicar la ley En los casos de Michoacán ¿Usted considera que el alcalde con licencia hizo precampaña? Porque esto será una parte de lo que amagan Sí, sí, se le incluso No solamente hizo eventos anticipados Sino violó las reglas sanitarias Haciendo eventos masivos cuando no debiera Gracias muchachos Yo la verdad no entiendo Cuando está un funcionario contestando Las preguntas que le están planteando Ahí el jefe de prensa o el director de información O la coordinadora o coordinador No lo dejan ni terminar El gobernador entusiasmado Respondiendo las preguntas y por ahí la voz Estamos neciando Gracias jóvenes, gracias compañeros Muchas gracias Déjenlo terminar Déjenlo terminar Pero bien Ahí de todos escuchamos la respuesta Ya pasaron 48 horas de que se reportó A un menor que deambulaba en la madrugada En la vía pública de la ciudad de Morelia Este niño dijo a las autoridades Que sus padres lo obligan a vender diferentes productos Y de no hacerlo es castigado Se lo llevaron al DIF para resguardarlo Pero ya pasaron como le digo 48 horas Y de familiares, tutores o responsables Ni sus luces A tres días de haberse localizado A un menor de 8 años en condición de abandonado Ni la madre, ni el padre o familiares Han reclamado al menor El sistema DIF Michoacán mantiene al niño bajo su resguardo Pues no es normal ver un niño de esa edad Solito y menos a esa hora La policía municipal lo detecta Lo aborda Y el niño Entiendo que ni siquiera trae camisa Solamente una mochilita Y pantalón y sus zapatitos Comenta que Pues ahí lo dejó su mamá Entonces nosotros Suponemos Porque no tenemos todavía Hechos muy reales Suponemos que la mamá fue y lo abandonó Ahí Las causas no las sabemos El niño está En un aparente Buen estado de salud La entrevista inicial No demuestra que tenga Daños psicológicos O que tenga Alguna discapacidad mental o física Ni siquiera desnutrición Ni nada por el estilo Sin embargo Se espera que en la próxima entrevista Se pueda conocer mayores detalles Sobre la identidad del menor Familiares y verdad detrás De las circunstancias En que fue localizado Nosotros lo tenemos resguardado Por petición de la Fiscalía Del Estado Por un periodo de 16 días En esos 16 días La Procuraduría La Procuraduría De nosotros Y la Fiscalía Se abocan a buscar Redes de apoyo Familiares Para ver si hay alguien Que pueda Hacerse cargo de él Si no encontramos Quién Entonces ya se queda De manera formal Institucionalizado Con nosotros Hasta que Pues haya alguien Que lo Que pida Su custodia ¿En estos días no ha venido nadie? Es mi hijo Vengo por él Nadie No se ha No hemos tenido notificaciones De que ningún familiar O que algún hermano mayor O primos O tíos Abuelos Absolutamente nadie Haya reclamado O haya notificado Este Que algún niño Este perdido Desaparecido Con imágenes De Lopoldo Hernández E información De Cecilia Sierra Agencia Cuadratín Desafortunadamente Este caso Es apenas Una pequeñita Muestra De la realidad Que viven Miles de niños Y niñas En nuestro país El abandono El maltrato El castigo El olvido Y bueno Sirva este Caso Para hacer un llamado De atención A las autoridades A estar al pendiente Del cuidado De los derechos De las Y los niños Así como también A obligar A los padres de familia Tutores responsables A atender A los pequeños Enviamos saludos A las personas Que nos sintonizan En esta noche A Pablo Robles Mario Martínez Dice Así de sucia Así de sucia Es la grilla Una sopa De su propio Chocolate Morón Quemapuertas Mari Sosa Dice Ahora si Se está llevando A cabo La 4T Saludos Cuadratín Michoacán Y Enrique Alcázar Buenas noches Aquí en Morelia Dice José Cortés Gracias A quienes Sintonizan Teresa Delgado Te nos envía saludos Pues claro Que si abandonaron Al niño Claro que si abandonaron Al niño No lo van a reclamar Dice José Cortés Es parte de lo que Están compartiendo A través De esta red social Y hubo manifestación De un grupo De mujeres A favor de la vida En el centro de la ciudad En exigencia del respeto Al derecho a la vida Colectivos realizaron Pintas sobre la avenida Madero Frente al palacio Legislativo Los activistas Provida En carteles Dejaron en claro A los diputados Que en Michoacán Información de Eduardo De acuerdo a fuentes De acuerdo a fuentes policiales Sitio al que ingresaron Y lo acribillaron Vecinos de Raúl O De 50 años Acudieron a su casa A tratar de brindarle Auxilio A la par que dieron Parte a los servicios De emergencia Sin embargo De nada sirvió Porque al arribo De los paramédicos Este había fallecido Desangrado El sitio del asesinato Fue asegurado Por los agentes Del orden local A fin de preservar El mayor número De indicios Del homicidio Con información De Cecilia Sierra Agencia Cuadratín La Secretaría De Seguridad Pública La Secretaría De Seguridad Pública Asegura Que se ha logrado Disminuir La incidencia delictiva En por lo menos Seis municipios De la entidad A dos meses De haberse implementado La estrategia Entre el Estado Y la Federación En seis municipios De Michoacán Se ha logrado Reducir la incidencia Delictiva Desde homicidio Hasta diversas modalidades De robo en Morelia Y la zona metropolitana En rueda de prensa Israel Patrón Reyes Secretario de Seguridad Pública Informó Que en su generalidad Se alcanzó Una reducción Del 19.6% En los municipios De Morelia Álvaro Obregón Charo Cuitseo Lagunillas Y Taríbaro Al corte de marzo Tenemos una disminución Sustancial Importante Y se han registrado En estos seis municipios Veinticinco carpetas Relacionadas con homicidio Doloso Lo cual nos permite Contabilizar una disminución Clara Respecto De los homicidios Y podemos decirles Con claridad En términos De carpetas De investigación En estos seis municipios De una reducción Del 58% En homicidios Dolosos Reitero En estos seis municipios En lo que corresponde Al robo De vehículos Decirles Que tenemos Una disminución También importante Que viene siendo Del 10% Abajo En relación Al último Mes De febrero En lo que corresponde Al delito De robo A casa habitación Pasamos De 56 carpetas En la fecha De corte El 15 de enero A 32 En febrero Y a 27 En el mes De marzo Decirles Que si comparamos El periodo Cuando iniciamos En enero Con el de hoy Tenemos una disminución Del 38.6% En el delito De robo A casa habitación En el de robo A negocio Es una cifra Muy parecida Iniciamos Con 42 carpetas Pasamos a 27 En el último corte Tenemos 24 Y de igual modo Haciendo la resta Del periodo Con el que iniciamos Con claridad Les podemos decir Que tenemos Una reducción Del 31.9% En los últimos 30 días Y en el de robo A transeúnte Iniciamos con 49 Carpetas Relacionadas Por robo En el 15 de enero Y en lo que va De este mes Al corte Tenemos 21 carpetas Radicadas En la Fiscalía General del Estado Que representa El 42.5% Como reducción En los delitos De robo A transeúnte En el periodo Al que me estoy Refiriendo Destacó que Desde que se inició Esta nueva estrategia De seguridad Michoacán ha logrado Posicionarse En el lugar Número 24 A nivel nacional En cuanto a incidencia Delictiva Donde el primer lugar Es el que más casos Denunciados acumula Con información De Cecilia Sierra Agencia Cuadratin A través de la Universidad Michoacán El gobierno del Estado Forma policías Con vocación De servicio Michoacán Construye una policía Altamente profesional Y con vocación De servicio Afirmó El gobernador Silván Orioles Conejo Al entregar De manera simbólica Certificados A los alumnos Egresados De la licenciatura En seguridad pública Y ciencias forenses Y del telebachillerato El mandatario estatal Destacó que Frente a una tarea Tan compleja Como es la seguridad Lo que se requiere Son policías Más y mejor preparados Que combatan al crimen Desde el conocimiento Hay instituciones débiles Mal preparados Desorganizados Pues el delito crece Porque es parte Lamentablemente De la naturaleza humana Entonces Necesitamos Desarrollar Nuestras capacidades Al más alto nivel Un policía Hombre o mujer Bien preparado O preparada Va a desempeñar Bien su función Pero además Se va a proteger Porque le dan Las herramientas Para desempeñar Su tarea De manera más segura Así mismo Consideró Que se tiene que aspirar A la eficacia Y a la capacidad Para combatir el delito Finalmente Israel Patrón Reyes Secretario de Seguridad Pública En Michoacán Explicó Que hoy Un total De 15 elementos De la Secretaría De Seguridad Pública Recibieron su carta De pasante Como egresados De la licenciatura En seguridad Pública Y ciencias forenses Y 51 agentes Más Que concluyeron El nivel medio Superior Con imágenes Con imágenes De Leopoldo Hernández Agencia Cuadratin Una pipa Que transportaba Oxígeno Se volcó Sobre la autopista Siglo 21 Desafortunadamente Una persona Perdió la vida Y una más Resultó lesionada Presumen Fue un choque Múltiple En la autopista Siglo 21 Este jueves Se verificó La muerte De un hombre En el interior De una pipa Y uno más Fue ingresado A un hospital De Uruapan Se trata Del tripulante Y copiloto De una pipa De oxígeno Que terminó Incendiada En la citada Carretera Federal A la altura Del kilómetro 135 Tramo que cruza Por el municipio De Mújica Confirmaron Mandos policiales La identidad De las víctimas No se ha revelado En cambio Se conoció Que la zona Se encontró Parcialmente cerrada Al tránsito Derivado De los trabajos Que cumplimenta La Fiscalía General De Michoacán Por la muerte Del chofer Se presume Que entre las unidades Implicadas Se encuentra Un tráiler Y un vehículo Tipo nodriza Sin embargo Hasta esa hora Las autoridades Mantuvieron Esa información Bajo reserva Con información De Cecilia Sierra Agencia Cuadratin Guía para variar De movilizaciones De profesores Iniciaron por fuera De la dirección De pensiones civiles Del gobierno Del estado Profesores Del grupo Poder de base De la sección 18 De la coordinadora Nacional De trabajadores De la educación Se reunieron En la sede De la dirección De pensiones Civiles Del estado Desde temprana hora Poco antes De las 9 horas Los maestros Comenzaron a llegar A dichas oficinas En la calzada La huerta Donde inicialmente Efectuaron un mitin Con los presentes Ahí Los inconformes Se organizaron Para emprender Una marcha Que partirá Desde ese punto Hasta el centro Histórico De Morelia Donde desde hace días Los maestros Mantienen un plantón Frente a palacio De gobierno Una de sus exigencias Es que en esta Dependencia estatal Se reconozca A su representante Como el único legítimo Para abordar temas Que afecten A los maestros Michoacanos Y no se reconozca Al que presentó El grupo opuesto Del profesor Gamaliel Guzmán Asimismo Demandarán Con la marcha Que las autoridades Cumplan con los compromisos Que, señalan Desde hace meses Se asumieron Por parte de las instancias Educativas Estatales Y federales Entre estas Destacan La contratación De egresados Pago de bonos Rechazo al proceso Lanzado En la unidad estatal Del sistema Para la carrera De las maestras Y los maestros Para cambio de puestos Y garantizar Una pensión digna A los maestros Que están próximos A jubilarse Con información De Uriel Morales Pérez Agencia Cuadratín Hacen poquito Caro Y mal hecho Así nuestras Y nuestros Flamantes Diputados El gobernador Silván Uriol Regresó el decreto 376 Al congreso Del estado Con observaciones Por estar mal hecho Y porque hay deseos Legislativos Que en la realidad No se pueden cumplir Como es el caso De la atención psicológica En todas las clínicas De primer nivel Se explica en el oficio Que en primer lugar Al hacer un recorrido De fracciones Se omitió incorporar El término de usuario Cuando es el sujeto Fundamental Para la prestación De los servicios Y se debe conservar Sobre la obligación Que tendría La Secretaría de Salud De prestar Atención psicológica En todas las clínicas De primer nivel Les recuerda A los legisladores Que en todos los Establecimientos de salud Que permiten Primer nivel de atención Están sujetas A la capacidad instalada En cuanto a recursos humanos Financieros Y de infraestructura Por lo que Aquellas unidades Que no cuenten Con la misma Deberán remitir Al usuario A unidades específicas Por lo anterior Y considerando Que los términos Del decreto analizado Deben ser precisos Para su eficaz Aplicación En la realidad jurídica No se considera Viable su promulgación Hasta en tantos Atienda Dentro del proceso Legislativo Las observaciones Que han quedado Previamente establecidas Se indica En la comunicación Gubernamental Aunque el decreto 376 Se aprobó Desde el 28 De noviembre De 2020 Fue hasta El 11 De febrero De 2021 Que se remitió A la subsecretaría De enlace Legislativo Y registral Razón por la que Hasta ahora Se devuelve Para que se continúe El trámite Legislativo Y se corrijan Las observaciones Hechas por el Ejecutivo Estatal Con información De Rebeca Hernández Marín Agencia Cuadratín Vámonos al comentario Del doctor Hugo Rojas ¿Qué tal amigos? Los saludo con el gusto De siempre Y el tema Que nos ocupa El día de hoy Es Andrés Manuel López Obrador Contra la justicia Es el caso En particular De la serie De amparos Que ha tomado En consideración El juez Fierro Y que obviamente Andrés Manuel López Obrador Le ha dedicado Tiempo en sus Conferencias Mañaneras Para decir Que se presente La queja Situación que Arturo Saldívar Ha recogido Y se encuentra Ya en la Suprema Corte de Justicia De la Nación Particularmente En el Consejo De la Judicatura Federal Y en la cual Obviamente Ha dicho Andrés Manuel López Obrador Que no hay nadie Encima de las Reformas De la 4T Y en este sentido Es importante También señalar Que ha mencionado Como cómplices En contra De la 4T A Claudio X González Papá Hijo Y por supuesto Al ministro En retiro José Ramón Cosío Que ellos Tendrán O tienen Su bufet jurídico En contra En contra de la 4T Bajo esta tesitura Ha instado Al consejero jurídico De la presidencia Julio Scherer Para que revise Todas las situaciones Que tienen que ver Con el Poder Judicial Y poder Albergar Y propiciar Quejas Como la de Hoy día Se le olvida Se le olvida Al señor presidente Que la sana división De poderes Debe imperar En un estado Democrático O tal vez La 4T Es más importante De esa división De poderes Al final del día La mejor opinión La tiene usted Todo parece indicar Que finalmente Estará listo El Seconexpo Los trabajos Para ampliar Y modernizar El centro De convenciones De Morelia Lo convertirán En un espacio De primer mundo Y en un motor Para potenciar Las oportunidades De negocios Y el intercambio Comercial En el estado Afirmó El gobernador Silvano Aureoles Conejo Al recorrer El complejo En compañía De las y los representantes De los medios De comunicación El sector empresarial Turístico Y religioso Así como funcionarios De gobierno Silvano Aureoles Constató Que los espacios Tienen una alta flexibilidad Para el desarrollo De conferencias Ferias Exposiciones Recepciones Y son adecuados Para personas Con discapacidad Nuestra espalda Se puede apreciar La magnitud De esta obra Tan importante Para seguir impulsando El turismo El intercambio comercial Las ferias Las exposiciones Porque ahora Tendremos capacidad Simultánea Para la presencia En el complejo De casi 11 mil personas Con todos los salones Y todos los espacios Y además Del teatro Morelos Que obviamente También Le vamos a dar Su arreglada Y La parte acá Del salón michoacán Y los demás espacios Con ello Relanzamos Las oportunidades De negocios Y de intercambio Y de visitas De distinta naturaleza A Morelia Michoacán El secretario De comunicaciones Y obras públicas Hugo Raya Pizano Informó que se están Invirtiendo 610 millones De pesos En los trabajos Para ampliar El inmueble Sus andadores Las áreas verdes Y lograr Que el Second Expo Albergue Hasta 499 stands El Centro de negocios Del edificio Contará con Módulos privados Servicios de impresión Ludoteca Salas de reuniones Y de sitios de trabajo En un entorno compartido O co-working Para la realización De convenios Y negociaciones Entre compañías En la planta baja Se contará Con 6 módulos De taquilla Lobby norte Guardarropa Zona gastronómica De 1 a 6 salones Modulables Sala de prensa Enfermería Ludoteca Centro de negocios Almacén Conexión a cocina Subestación Patio de maniobras Andén de carga Y descarga Máquinas frigoríficas Y con vigilancia Mientras que En la planta alta Habrá De 1 a 8 salones Modulables Estación de coctelería Dos almacenes Patio Y un acceso Desde Avenida Camelinas Con imágenes De Lopoldo Hernández Agencia Cuadratin Y bueno Llegó el otro paquete De vacunas Que ya estaban esperando Desde el pasado miércoles Esto para aplicar Aquí en Morelia La jornada de vacunación Que se suspendió En Morelia Por falta de biológico Se reanudará este viernes De acuerdo con reportes De las autoridades organizadoras La Secretaría de Salud De Michoacán Indicó a través De sus redes sociales Que ya se recibieron vacunas Para continuar Con la jornada de aplicación En la capital michoacana Ello Luego de que arribaran A la ciudad Nuevos lotes De este biológico Aunque no se detalló Cuántas dosis Se espera Que sirvan para Un número similar Al de la primera aplicación Arribaron a Morelia Nuevas dosis De vacuna Anticovid-19 De Pfizer Este viernes Reanudaremos La inmunización De adultos mayores De 60 años Indicó en un mensaje De igual manera Informó que también Llegó un lote De la vacuna Sinovac Para seguir con la jornada En los municipios En los que se está aplicando Este biológico Con información Duril Morales Pérez Agencia Cuadratin Vamos a los deportes Con Axel Sierra ¿Qué tal amigos de Cuadratin? Los saludo con mucho gusto Mi nombre es Axel Sierra Les presento la información De los deportes Bastantes notas locales Tenemos rápidamente Para comentar La pedalista Oriunda De Citacuero Michoacán Fátima Anaí Ijar Marín Conquistó la medalla De plata En la prueba De Eliminator En el campeonato Panamericano De ciclismo De montaña Que se celebra En Puerto Rico Desde el 24 Al sábado 28 de marzo Además De sumar puntos UCI De la Unión Ciclista Internacional La pedalista Del Oriente Michoacano Pues se consagra Con la medalla De plata Luego de que El oro Fue para La pedalista Local Clara Chiara Mareiro De Puerto Rico Michela Molina De Ecuador Se llevó El tercer lugar De esta categoría En la prueba Eliminator La buena noticia Para Fátima Es que el próximo Sábado Buscará Uno de los dos Boletos Que tiene México Para los Juegos Panamericanos Juveniles A celebrarse En Cali Colombia A mediados De este año Y lo hará Al competir Contra tres Compatriotas De ella Así que Una de ellas Vecina Del estado De Guanajuato Otra de Jalisco Y la tercera De San Luis Potosí La meta Es quedar La mejor Posición posible Para poder Aspirar Al boleto De los Juegos Panamericanos Y ser Una de las primeras Clasificadas A este certamen Por supuesto De la entidad De Michoacán También Ángel Alvarado Está en competencia Panamericana Este jueves Pues se llevó Un desafortunado Marcador Al caer Con el brasileño Bernardo Oliveira Estamos viendo ahí En la pantalla El score En tiro con arco Y se pierde ya La oportunidad De llegar De esta manera De manera individual A través del Panamericano A los Juegos Olímpicos Tendrá otras dos Oportunidades En Copas del Mundo Con fecha A programar Y a definirse Donde pues tiene Las últimas chances De poder llegar A los Juegos Olímpicos De Tokio El próximo sábado Volverá a la ronda Clasificatoria Con el equipo Varonil Mexicano En donde también Se abre Esa posibilidad De llegar A Tokio Así que Ángel Alvarado Pierde este jueves En la En la prueba Individual Tenemos también Información De su tocayo Ángel Malagón Arquero Pero del fútbol Quien también Ayer El miércoles Por la noche Lo vimos Híjole Que lesión Tan estrepitosa Se vio en pantalla Sin embargo Ya a través De sus redes sociales El Oriundo De Zamora Ya estamos viendo El mensaje Que pues publicó Gracias a todos Gracias a Dios No tuve fractura Dios los bendiga Un abrazo Después La Federación Mexicana De Fútbol Confirmó Que se trata De una luxación En el codo izquierdo Así que Estará fuera Ya del campeonato Proolímpico Sin embargo No abandonará La concentración Fue lo que Confirmó La Federación Mexicana De Fútbol Que espera Rival Este mismo Este mismo Jueves Se definen Ya las llaves De semifinales A celebrarse El próximo Fin de semana Podría ser Canadá Podría ser También Honduras Haití El Salvador Así que Esto es Del campeonato Proolímpico Estados Unidos Es el segundo Clasificado Ya en estos momentos Seguro En esta instancia Del Proolímpico Recordemos Los finalistas Tanto Ya sea El subcampeón O el campeón Tienen El boleto Seguro A los Juegos Olímpicos De Tokio Y bueno Esta es la información De la selección Mexicana Quien el próximo domingo Estaría jugando A las 8 de la noche Con su rival En la semifinal También Estos partidos Originaron A que el Atlético Morelia Cambiara De hora Su partido De este jueves Que cerrará La fecha 11 de la Liga De Expansión Ante los Leones Negros De la UDG Un equipo De gran tradición Y de popularidad En el fútbol Mexicano De las 21 a 30 horas Pasó a las 22 horas Este jueves Y tendremos La información Claro En su momento En el portal De Cuadratín Michoacán También el domingo Tendrá rápidamente Compromiso De la jornada 12 Al visitar Al Atlante En punto De las 12 horas Del mediodía Correspondiente A la fecha 12 Del torneo De la división De plata Del fútbol Mexicano Nos vemos En la próxima edición No se olvide De respetar Las medidas De prevención Al coronavirus Por favor Lávese las manos Constantemente Con agua Y con jabón De no ser así Use gel antibacterial Por favor Use cubrebocas Y respete La sana distancia Nos vemos Pásenlo muy bien Buenas noches Le preguntamos Si está de acuerdo Si está a favor O en contra De la anulación De la candidatura De Raúl Morón Esta anulación Que ha hecho El INE Bueno Siete de cada diez Que respondieron La encuesta Aquí en este espacio Informativo Dijeron estar a favor Siete a favor Tres en contra Nos vamos Por su atención Muchas gracias Enrique Alcázar Mañana ya viernecito Les espero A las siete de la mañana Siete de la mañana Noticias UM De Radio Nicolaita Recuerde Que también estamos En el 104.3 De FM Y aquí en Cuadratim Las 24 horas del día Pásenla bien